hola qué tal bienvenidos al canal bordados hay artes y continuamos con esta niña de corazón o con su corazón y en esta ocasión les voy a compartir cómo voy a bordar el cabello el moño esta parte de aquí sus botas los corazoncitos les voy a hacer pedacitos y luego ya se los enseño terminado como siempre en otro vídeo ok entonces iniciamos entonces aquí estoy ocupando hilo blanco en una hebra y estoy haciendo nada más puntadas de relleno así pegadito de esta manera voy a ir llenando esta parte de aquí de de su que es de su de sus calzones entonces estas puntadas son sencillas pero me mandan mensaje y me dicen que yo les enseñe porque ya saben hay amiguitas que todavía están iniciando en este en esto de la bordada entonces de alguna manera pues quieren saber cómo cómo le hacemos entonces es por esa razón que estoy haciendo este vídeo entonces así lo voy a ir haciendo y lo voy a llenar esa parte de aquí ya me falta poquito entonces aquí terminé de llenar esta parte de aquí ahora voy a hacer la parte de abajo y de esta voy a hacer voy a dar un poquito de vuelta de este voy a hacer ojal o festón creo que le llaman también entonces voy a ir haciendo esto en esa parte de ahí con el mismo color blanco en hebra sencilla de esta manera voy a ir haciendo hasta hacer toda esa parte de ahí de como un tipo vuelito que se le hace aquí después voy a delinear para ir separando o ir haciendo las líneas para que se vean esos esos dobleces que tiene entonces de esta manera voy a hacer esta parte de aquí ok en puntada de hojal para las botas voy a utilizar este color entonces aquí voy a hacer líneas voy a cubrir todo y ya después voy a delinear voy a hacer líneas verticales de esta manera ahí pegado al punto entonces voy a ir haciendo estas líneas y voy a hasta llenarlo todo así de esta manera lo voy a ir haciendo entonces ya hice mis líneas verticales voy a dar vuelta ahora voy a hacer líneas horizontales pero haciendo el petatillo de esta manera levantando uno y piso uno levanto uno y piso uno así así voy a ir llenando las botitas levanto y piso levanto y piso levanto y piso levanto y piso y así hasta llegar al extremo ok llegué aquí al extremo y ahora voy a ir levantando los que pise ok así lo voy a ir levantando y así de esta manera voy a llenar toda la bota con la puntada de petatillo le digo que son puntadas básicas que empiezan con el lo del bordado entonces así voy a ir haciendo mi bota entonces voy a continuar con la lo que es la cinta del vestido y aquí le estoy haciendo Voy a acercar un poquito Ok Entonces aquí estoy haciendo lo que es La costillita de ratón Es una puntada cruzada Entonces esa es la que le voy a aplicar aquí Y de esta manera lo voy a ir llenando Entonces vean Agarrando un poquito, poquita tela Haciendo las puntadas cortas Y lo estoy haciendo de una hebra Ok Entonces así le voy a ir haciendo hasta llenarlo todo Voy a continuar con uno de los corazoncitos Aquí traté de dibujarle un poquito mejor este corazón Porque estaba un poquito medio raro Entonces aquí le hice un poquito más Para que se vea mejor Y voy a utilizar hilo rojo Y voy a Tengo mi hebra doble Entonces voy a hacer líneas horizontales De esta manera lo voy a ir haciendo Voy a hacer Pegadas mis líneas Para ir llenando El corazón Perdón Entonces De esta manera lo voy a ir haciendo Más o menos es como Bueno Es como hice la nariz del gato Así hice En la En el proyecto anterior Así fui llenando la nariz Para que se vea un poquito Pachoncito Ok Entonces de esta manera voy a ir llenando Y me paso a este lado Y nuevamente Voy a hacer En la otra parte Ok Y Así nos va quedando Este corazón Bien Entonces Ahora Voy a hacer líneas Verticales Y en total Voy a hacer Cuatro pasadas Dos Pasadas En horizontal Y dos pasadas En vertical Entonces Con esta llevo dos Dos pasadas Y me faltarían otras dos Ok Entonces Así lo voy a ir haciendo Hasta Llenar Todo El corazón Bien Entonces Continuamos Ya casi Termino Y esto lo hago Con el fin De que se vea Un poquito Pachoncito Y ahora Nuevamente Voy a hacer Líneas Horizontales Bien Entonces Aquí ya Terminé Las líneas Horizontales Y ahora Nuevamente Voy con las verticales Entonces Esta sería La cuarta Pasada Ahí pegadito Entonces De esta manera Voy a ir llenando Y con eso Termino De hacer Este corazoncito Y así Voy a llenar Todos Incluyendo El que tiene Abrazado Así también De hecho Ya lo tengo Hecho Ahorita se los Enseño Como Como está Bien Entonces Voy a continuar Con La parte Del corazón Este que tiene Acá Y voy a utilizar Blanco Entonces Aquí ya Fijé De mi hilo Y voy a hacer Punto Atrás De esta manera Voy a ir haciendo Todo El contorno Del corazón Así Hasta Llegar Aquí Ya hice Todo El contorno Del corazón Con punto Atrás Entonces Ahora Voy a ir Haciendo Esto De esta Manera Voy a ir Haciendo Como Como Punto De ojal Pero Suelto Suelto Sin Agarrar Tela Nada Más Agarrando El punto Atrás Si es Necesario Voy a Regresar Haciendo Otra Pasada Para que Se me Vea Un poquito Más Ancho Este Holancito De esta Manera Voy a ir Haciendo Así Hasta llegar a este lado entonces terminé aquí y ahorita voy de regreso haciendo lo mismo para que se haga un poquito más ancho ese holancito del corazón entonces de esta manera lo voy a ir haciendo vean hasta que yo llegue nuevamente aquí y con eso queda para el cabello voy a utilizar este color café y ya tengo aquí ya fijé mi hilo en hebra sencilla entonces voy a ir haciendo como la puntada del gato en el gato se la puse en hebra doble aquí la voy a poner la tengo en hebra sencilla entonces voy a ir haciendo esta puntada y con esto voy a rellenar todo su cabello o la cabeza aquí le puse más o menos unas líneas para más o menos irme guiando para donde voy a ir la dirección del hilo entonces así lo voy a ir haciendo de esta manera el moño se lo haré con la puntada del vestido y ya se los voy a enseñar terminada en el próximo video para que vean como me quedo ok entonces así voy a ir llenando todo mi toda esta parte de aquí de la cabeza y son puntadas sencillas pero me han mandado mensaje y me han dicho que 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 yo les enseñe como entonces por eso fue que hice este video bien entonces ahora voy a hacer el pasto aquí tengo le marqué aquí por la parte de atrás entonces voy a utilizar este color de hilo y voy a utilizar esta aguja ok entonces voy a meter aquí mi enhebrador ok y voy a poner mi hilo ahí esta aguja ya tiene rato que la compré hay otras más sencillas bien entonces voy a empezar a hacer con mi ahí está voy a empezar de aquí porque necesito primero delinear lo que es la bota para cuando yo llegue aquí pero voy a empezar aquí un ladito para enseñarles cómo lo voy a ir haciendo yo sé que hay chicas que ya los saben cómo pero como les vuelvo a decir hay quienes que no entonces de esta manera voy a ir haciendo voy a ir haciendo todo voy a ir rellenando vamos a ver ahí en la parte del otro lado cómo nos va quedando entonces así voy a ir llenando así pegadito perdón tenía yo muy en la orilla mía entonces es así como lo voy haciendo y a ver vamos a verlo del otro lado a ver si no está saliendo muy largo o muy corto ya no lo chequeé antes voy a dar la vuelta no está bien bueno para mí está bien entonces de esta manera voy a ir llenando todo el pasto ok bien entonces espero que les guste y ya se las enseño terminada en el próximo video ok entonces nos vemos en la próxima espero que les haya gustado este video si es así me regalan un like también los invito a comentar a compartir y a suscribirse y no se olviden de activar la campanita para cuando suba un nuevo video les llegue una notificación también me pueden encontrar en la página de facebook como puntillas y bordados hay artes en instagram como hay artes y en pinterest como sayartes11 entonces nos vemos en la próxima bendiciones bye bye